Palabras de mujer muy quedó, tan quedó como nunca. Las quiero repetir para que tú, igual que ayer, las digas hoy, oh santo, palabras de mujer. Aunque no quieras yo, ni quieras tú, lo quiere Dios. Hasta la eternidad se seguirá mi amor. Como una sombra iré, perfumaré tu inspiración. Y junto a ti estaré también en el dolor. Aunque no quieras yo, ni quieras tú, lo quiere Dios. Hasta la eternidad se seguirá mi amor. Hasta en tus besos me hallarás, hasta en el agua y en el sol. Aunque no quieras tú, aunque no quiera yo. No. 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 No.